Hola a todos, aquí Guille, fundador de ItzLogic. Estás aquí por el lanzamiento de nuestro nuevo producto, la Logic Backpack. En este vídeo vamos a hacer un breve repaso del por qué, de por qué lanzamos este producto, cómo ha sido el proceso, cuáles son las claves y los beneficios de este producto y cuándo podrás hacerte con ello. ¡Vamos! Bueno, esta es la pregunta del millón. Oye, ¿por qué ahora una mochila, si sois conocidos por la botella plana? Pues sí, efectivamente, este es y será nuestro principal producto durante mucho tiempo todavía. Nacimos hace tres años con un crowdfunding en el que probablemente muchos de los que nos estéis viendo nos conocisteis y hoy seguís aquí. Desde entonces, más de 30.000 clientes satisfechos, más de 50 iniciativas medioambientales desarrolladas gracias a la venta de nuestros productos. Pero bueno, las marcas evolucionan y como bien sabes, siempre hemos tenido un discurso muy amplio que nos permitirá hacer más cosas porque quién sabe lo que estaremos haciendo dentro de 10 años. Eso sí, siempre seremos fieles a nuestra misión, que nos ha traído ofrecer creatividad y originalidad a los amantes del diseño funcional creando productos respetuosos con el medioambiente. Vamos con el proceso. Casi un año trabajando en este proyecto. Os voy a contar cuál era la premisa desde la que partíamos para crear la Logic Backpack. Tenía que ser una mochila muy versátil, útil para el día a día, pero también para nuestros viajes, como apoyo a una maleta, por ejemplo. Eso sí, fuera del concepto mochilero. Es decir, estéticamente tenía que ser realmente minimalista para que fuera útil en cualquier situación. Además, el interior debía estar preparado para los diferentes escenarios de nuestra vida diaria. Una reunión, un día a día de oficina, trayectos, etc. Con todo esto encima de la mesa, empezamos a dibujar y a imaginar cómo era ese producto perfecto que buscábamos. Decenas de muestras, revisión de materiales, evaluación de características y un largo etc. de pasos para llegar al producto que hoy tengo aquí. Aquí está, espectacular. Para esta review he decidido utilizar la mochila en el modelo verde, que me encanta. Voy a empezar comentando el acabado externo. Como ves, hemos renunciado a bolsillos exteriores que hagan romper la estética de tu mochila. Cosas como botellas, que suelen ir a los laterales, tendrán un espacio interior para ello. La Logic Backpack está hecha de poléster 100% reciclado. Un material que además de ser 100% reciclable, es resistente al agua. Y mira, voy a hacer una prueba en riguroso directo para que lo veas. No sé si se verá en cámara. Brutal, ¿eh? Haces así y como si nada, esta mochila seca. Ahora lo que voy a secar es la mesa porque la mochila es impermeable, pero mi mesa no. Otra característica fundamental de esta mochila es que el compartimento principal incorpora un sistema expandible, como podéis ver aquí, que incrementa su capacidad en un 25%, en este momento, en este movimiento, de 20 a 25 litros de capacidad. Este compartimento principal también es divisible, ¿vale? Tiene acceso superior y acceso inferior. Y podrás llevar tu comida en la nevera de 5 litros que incorpora, y que vas a ver en este momento. Aquí está. O bien, dejar espacio abierto como si se tratara de una mochila normal. Por cierto, nadie tiene por qué saber qué llevas en el interior. Lo que llevas dentro es cosa tuya. Personalmente, no me gusta nada tener que enseñar lo que llevo simplemente para poder sacar el ordenador. Por lo que los dispositivos electrónicos tienen su espacio lateral aparte. Como si fuera un maletín. Puedes sacar tu ordenador, si fuera necesario, pues por ejemplo en un control de aeropuerto. La parte trasera, como ves, es perfectamente ergonómica y transpirable. Tanto las asas como la parte de la espalda. En cualquier caso, hablaremos mucho más en detalle de todo esto. Antes del lanzamiento sabrás todo lo que tiene. Hoy de momento, quédate con esto. Bueno, quiero acabar con lo más importante. ¿Cuándo podrás hacerte con tu Logic Backpack? Para este lanzamiento, hemos decidido hacer una campaña en Kickstarter. Esta nos ayudará a financiar la fabricación y seguro que mucha gente nos podrá conocer a partir de aquí. En cualquier caso, ya hemos avanzado mucho con esta producción, por lo que independientemente de la campaña, entregaremos el producto en septiembre de este año. Es decir, lanzaremos la campaña el 21 de junio y recibirás tu Logic Backpack en septiembre. Espero que te haya gustado lo que has visto y si tienes alguna duda, me la dejes en comentarios. Un abrazo fuerte.